Bienvenidos dentro de mi aula de ARPA. Entonces, como os explicaba, en el método improvisar para cansar, ¡ah, sí lo tengo! Hoy he visto en clase las dos primeras fichas con un alumno que el año pasado estaba en preparatorio y este año cursa el primer grado del primer ciclo. En mi escuela de música son cuatro años de primer ciclo, o sea que en total en el primer ciclo cursan cinco anitos. Son muchos, pero así podemos ver muchas cosas también. Es un alumno que tiene buena postura, buena actitud con el instrumento, algunas cositas de ritmo, pero en general buen sentimiento rítmico. Feeling, yo llamo eso así. Entonces, hemos visto el bajo ostinato con cuatro notas. Él eligió Do, Re, Mi, Fa en Do mayor. Entonces, cuando escribió, en el apartado escribe las cuatro notas, las escribió primero pegaditas, le dije que había que intentar escribirlo de forma proporcional, como lo he explicado en el otro vídeo. Y también le hice poner la digitación. Poner cada número de dedos encima de las notas y como ponía naturalmente los cuatro dedos a la vez, poner el corchet encima de los números para indicar el hecho de que los cuatro dedos se ponen a la vez y luego se empieza a tocar. Este pequeño ejercicio en forma de juego le permitió recordar cómo se dibujaba la clave de Fa, que lo estaba haciendo al revés. y es la parte derecha del corazón, no la parte de la izquierda. Ahora, al principio tocaba el bajo muy rápido. Dejaba una pausa y volvía a empezar. De la misma forma que se escribe proporcionalmente, lo mismo, el bajo tiene que tocarse en bucle, pero en el tiempo, de forma proporcional. Más bien lento. Y sin dejar huecos. ¿Por qué lento? Porque sobre un bajo improvisamos, inventamos una melodía. Entonces, si el bajo se toca de forma muy rápida, es muy complicado improvisar una melodía encima del bajo. Entonces, por eso, para facilitar la carrera, vamos a improvisar de forma lenta. Tengo una visita, os voy a dejar. ¡Chau!